Señores, una desgracia más pasa en el pueblo haitiano. Suben a 60 los muertos por la explosión de un camión cisterna en Haití. El número de muertos por la explosión de un camión cisterna con combustible en el norte de Haití subió este martes a 60 personas, dijo. F, el vicealcalde de Cap Haitien, Cap Haitiano, eso, ¿verdad? Así es. Patrick Almonor, decenas de personas resultaron heridas y han sido transportadas a los hospitales Cap Haitien, la segunda mayor ciudad de Haití, Cap Haitiano. Agregó que precisó su número. Así es. Sí, la explosión se produjo en la pasada madrugada. Ahí vemos una instantánea de esa explosión en momentos en los que un centenar de personas estaban saqueando el camión cisterna. Después de que el vehículo sufriera un accidente en Pont-Granbois, eso es una barriada en el centro, en el mismo centro de la ciudad de Cap Haitiano, como dijimos, la segunda ciudad más grande de Haití está ahí al norte, a unas dos horas de la frontera, a una hora y media, dos horas de la frontera. El elevado número de heridos ha saturado los centros médicos de la ciudad, por lo que el gobierno ha anunciado que instalará hospitales de campaña. El accidente se ha producido en momentos en los que el país sigue atravesando problemas con el abastecimiento de combustible que se desencadenaron en octubre pasado debido a la situación provocada por la acción de bandas armadas. Haití, otra vez, otra desgracia en Haití en este año, ¿verdad? Que no aguanta más. Increíble. Mira, con Haití ya no se sabe ni qué pensar. Supongo que usted vea los remeniones que papá Dios da a los niños malcriados. Y como ustedes saben el origen, que no hay que explicárselo, la manera de ellos aclamar, aclaman a brujos, etc., etc., su religión, que es el vudú, y también hay cristianos, pero muy poco. Sí. Entonces, es que tomar reflexión los haitianos, personalmente, buscar de Dios, que solo Dios puede saber ese país. Solo Dios. Miren por qué explotó. Porque lo estaban saqueando. Exactamente. Y entonces, busquen de Dios, pueblo haitiano. Dejen la santería, la brujería. Que solo uno resucitó al tercer día. No hay más nadie. Solo uno. Ya son demasiadas cosas para un pueblo, un país que está pegado al nuestro. Así es. Pero aquí habemos demasiado temerosos de Dios en este país. Bastante. Por eso es que Dios nos cuida a nosotros y nos protege. Queremos que las autoridades puedan resolver la parte humana de esta situación de Haití. Como tú dices, no hay una manera en que nosotros podamos, pues, explicar e indagar lo que está sucediendo en Haití, pero todos sabemos que ya es por ello, por las malas prácticas que están teniendo, que han pasado tantos sucesos en este año. Y claramente somos almas humanas y lamentamos que ya han pasado con la persona que han estado cerca de este saqueo. Y sabemos que cuando ellos tomen la decisión de elegir y saber, como todos hemos dicho, que Dios es el único que tiene poder absolutamente en todo, porque lo dice la Biblia, claramente. Entonces, lamentablemente Haití ha sido un país que ha hecho todas estas malas prácticas, todas esas cosas que tienen que ver con santerías, satánicas, ese tipo de cosas, que ha provocado, pues, la furia, como dicen muchos evangélicos del Señor, hacia ellos. Entonces, todavía están a tiempo, nunca es tarde, de tomar cartas en el asunto para que no sigan pasando estas catástrofes en el pueblo vecino y país vecino de Haití. Bueno, ahí la pobre gente de Haití, ¿verdad?, con esto ya otra tragedia este año. Vamos a ver si nos ponen ahí las fotos, muchachos, para repasar lo que ha sucedido allá. Ya 60 muertos, dijo el vicealcalde a la agencia EFE, y se teme que haya más muertos allá en Haití por esta explosión de este camión cisterna, que ocurrió por un saqueo, o no fue que fue un accidente, que fueron a saquear ese camión y provocó la explosión. Algo que aquí nosotros le vamos a tomar en cuenta, porque aquí a veces hay camiones que se caen, se accidentan, y lo saquean, camiones de producto, de comida. Nosotros hablamos hace tiempo de un camión que se volcó en la línea noroeste, y ahí la gente fue a aprovechar y lo saqueó. Y, pues, de un año difícil que ha tenido el pueblo haitiano, porque, bueno, la inestabilidad política, le asesinan a un presidente, un terremoto. Ha sido un año muy difícil para Haití, que todavía no termina, y tenemos miedo de que, pues, surjan más problemas para esta nación, una nación pobre que ha sido saqueada por dictadores, o sea, en los años del siglo pasado, ¿verdad? Fue saqueada por dictadores, sobre todo por Duvalier, Duvalier Hijo, y por presidentes y políticos que no han querido que el país se desarrolle. Y ese ha sido, pues, el germen para que hoy, pues, Haití esté en la situación que está. Esperamos que el año que viene, pues, después de este mal año que han tenido, sin contar también la pandemia, que hasta también los ha afectado, aunque, pues, no tenemos datos reales, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero, pues, esperamos ya que el año que viene Haití pueda, pues, salir de ese hoyo, salir de esa situación, y ya, pues, a partir del año que viene pueda tener algo de estabilidad, porque si Haití está estable, si Haití está tranquilo, pues, será bueno para nosotros, para la República Dominicana, y será bueno también para los países que conforman la región de Centroamérica y el Caribe. Así es. Esperemos que se resuelva todo en Haití. Gracias. Gracias.